¿Qué pasó con Mephisto en Marvel Zombies? La historia comienza con una madre y su hijo Peter, quienes se esconden de los zombies, come carne. En una casa abandonada, por unos momentos se escuchan ruidos. La mujer dispara, pero descubre que en las paredes había un gatito, quien ocasionaba dicho ruido. El niño decide quedarse con el gato, llamándolo Blackie. El muchacho sabe que se acerca el día festivo, Halloween, y quiere celebrarlo, a pesar de que su madre está más preocupada por mantenerlos a salvo a ambos, de los zombies. Con el fin de hacer que el niño se calme, la mujer desentierra un viejo disfraz de Wolverine, y se lo da a Peter para que se lo ponga. Peter aún no estaba contento, y quería dulces. Entonces su madre decide ir a una tienda cercana y tomar unos dulces restantes, dejando solo a Peter, junto a su gato. Desafortunadamente el gato se escapa, y Peter decide ir a buscarlo, pero se topa en su camino con un grupo de héroes somificados, incluida la chicardilla, mientras se preparan para comerse al niño. Su madre aparece y le dispara a Alex en el estómago, haciendo que libera a Peter. Este último apuñala a Darkhawk en el ojo. Cuando madre e hijo escapan, ambos atraviesan una pared de una escuela cercana. En el interior son acorralados por las ardillas zombies de la chica ardilla. La madre de Peter intenta ofrecerse a los zombies a cambio de la vida de su hijo, pero los comecarnes deciden que van a comerse a los dos. Pero de repente el reloj marca las 12, y aquí aparece un anciano peligrojo, quien en realidad era Mephisto, y este mata a los zombies. La madre, que se revela que es Kitty Pryde, se niega a que Mephisto se acerque a su hijo. Kitty sabe que Mephisto lo salvó a cambio del alma de Peter. Mephisto se retira, no sin antes recordarle a Peter que vendrá por su alma. Después de regresar a casa, Peter se entristece, porque algún día Mephisto se lo llevará. Kitty le dice que no tema, porque ella lo protegerá. Peter abraza a su madre, agradeciendo, feliz de estar junto a ella, y su gato, quien estaba durmiendo en una calabaza. Esta historia proviene del cómic Marvel Zombies Halloween número 1.